Pero rapidito. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es George Lady de Suspino Morales. Vivo en el difícil Magdalena. Los invito para que hagan parte del tercer festival de cine y video Ojo al Sancocho. No se lo pierdan. Chao. Cuídense. Ya, ya, no digo más nada. El sol está muy caliente. La localidad de Ciudad Bolívar te invita al tercer festival internacional de cine y video alternativo y comunitario Ojo al Sancocho. Del 17 al 24 de septiembre participa en cineforos, talleres de formación audiovisual, conferencias y conversatorios con invitados nacionales e internacionales. Recuerda, la entrada es gratuita. País invitado, España. Apoya al Ministerio de Cultura de Colombia, Secretaría de Cultura de Bogotá, Cámara de Comercio de Bogotá, Alcaldía Local de Ciudad Bolívar. Organiza Sueños Films Colombia.